Buenas noches. Bueno, y esto es interesante, ¿no? Fiscalía empieza a actuar de manera rápida en el caso y la primera acción que realiza Fiscalía en este caso es, pues, obviamente, entrar y allanar la oficina donde se da esta extraña reunión, ¿no? Esta dirigencia se desarrolló luego de la denuncia presentada por el Ministerio de Agricultura por una presunta negociación de cargos. Personal de la Fiscalía y la Policía allanó la oficina en Quito del señor Ernesto Ripalda tras la denuncia que lo involucra en una presunta negociación de un cargo en el Ministerio de Agricultura. Tras el allanamiento se incautó documentos y otros indicios. Además, Ripalda permanece retenido para receptar su versión. Esto es un dato interesante, ¿ah? Interesante. Habrá que ver qué dice Ripalda. La temporalidad. Yo voy a insistir en la temporalidad. Y estoy segurísimo, y vamos a conversar acá, que uno de los detalles de esta investigación se va a enfrascar en la temporalidad. Es decir, ¿cuándo fue? No tiene que ser actual porque se supone que hay dos viceministros. Si el video es actual, quiere decir que esos dos viceministros pagaron por el puesto. ¿Ok? Y la pieza clave es de Ripalda. Ripalda y los otros integrantes de esa conversación que deberán ser al menos llamados para rendir versión, ¿no? Ernesto Ripalda, de 74 años, se encuentra actualmente, pues, podría ser no detenido, sino retenido. Bueno, ni tanto porque acuérdense que no hay todavía un delito en firme. Hay especulaciones, hay denuncias y una investigación en proceso. 74 años, 74 años pilló el incillo el señor Ripalda, cuya versión será clave para saber qué ha ocurrido. Y principalmente, mis queridos amigos, ¿quién es el famoso economista? El ministro de Agricultura, Pedro Álava, se refirió al tema la tarde del martes en un video donde, pues, obviamente dijo que iba a presentar las denuncias correspondientes. Nosotros ya presentamos eso. La fiscalía también investiga la presunta participación de Ernesto Ripalda en la negociación de este cargo por dos millones, más de dos millones. Al hombre se lo identifica como asesor de Celestino Chumpí, algo que Pachacútic ha salido a protestar y a decir que es falso. El legislador admitió conocer a muchos Ripaldas, pero dijo no saber cuál. Hay una fotito con el señor Ripalda. Todos van a tener que, en algún momento, decir la verdad, ¿no? Esto es así. Irónicamente, Chumpí es uno de los asamblistas señalados por el señor Guillermo Lazo. Ahora, que este caso, que todavía tiene mucha duda, no quiera darnos a... Como decir, ya, dale exceso para que no moleste la prensa, ¿no? Usted señaló a cinco. Entonces, esos cinco también deben tener por ahí algún videíto filtrado. Algún videíto filtrado. Así que, fíltrelo nomás, presidente. Fíltrelo. Mándelo a los medios que son afines a ustedes. No pasa nada. Lo importante es que se descubra. No sé si fue... No sé si lo haya filtrado por ahí. Porque al final del camino termina siendo lesionado también el presidente Lazo. De hecho, es un escándalo. Sino que lo están tratando de ocultar. Si ustedes no se dan... Si ustedes se dan cuenta y se percatan... O sea, si no es por ciertos medios, el tema queda sepultado y no ha pasado nada. Fiscalía en un comunicado había dicho que desde el 2... Desde septiembre venían ya investigando estos casos, mis queridos amigos, de dádivas, de dinero, de venta y de dadibotas, ¿no? Y de platos. No, no, no. 2.5 millones de dólares. Yo siempre lo voy a decir y no me voy a cansar. Si yo tengo para eso, oiga, crea lo que es un absurdo. O son varios inversionistas que se reúnen, ¿verdad? Y cogen a alguien y le dicen, anda tú, pero me das el contrato. Porque es una cosa absurda que una persona tenga 2.5 millones para un puesto. O sea, si yo voy a pagar eso, ¿saben qué cabeza? Ya tengo para vivir tranquilo, invierto en mis negocios, pongo por ahí un par de cosas y vivo. 2 millones, o sea, es una barbaridad. A mí me late más a que el tema se reparte con inversionistas, ¿no? Es decir, a ver, ponme tú 500, 500, 500 y yo te aseguro un contrato de 3 millones de dólares. O sea, para que recupere y encima de recuperar, gane. Es lo que se me viene a la mente. Pero Ripalda, que es una persona con mucha experiencia, según lo decía en el video, él tendrá que decir, o sea, no hay vuelta atrás, ni vuelta de página. La fiscalía tiene a alguien clave. Y Ripalda tendrá que decir quién es el economista, quién les abría la llave. ¿Y saben quién debería estar interesado en que esto se diga? El gobierno. Me parece muy apacible la reacción del gobierno. Bueno, sí, sí. Ya la fiscalía debe decir, nosotros hay que respetar que por aquí, que por acá. Pero son los primeritos en tener, en querer saber la verdad porque terminan, para mí el gobierno está golpeado. Y no se puede zafar de eso tan fácil. En esta misma estructura de las denuncias, no olviden, mis queridos amigos, que es bueno que nos dejen el like, ¿verdad? Por aquí, Carlos, saludos, Centrac, Marcos, Alexis, gracias, Marcos Campaña. No olviden del like, que eso es importante, ¿no? De seguirnos, por supuesto, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, por todos lados. Andas contento, pilluelo, ¿no? Andas felizote porque hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes y... Ah, andas desesperado. No sabes qué hacer hoy, hermano. Pareces diablo en botella, desesperado. No sabes qué inventar. Segurito, segurito tu compadre hoy se enferma y necesita la ayuda de su compadre. O algo pasa y necesita ir con el compadre. Es que, mi amor, tenemos que ir. Pero, Roberto, ¿por qué esperas el viernes? ¿Qué te puedo decir, mujer? ¿Qué te puedo decir? Las desgracias no miran fecha ni hora. Claro. Justo viernes, 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!